GESTIÓN HUMANA ÁREA EN TENDENCIA Cordial saludo comunidad, Neogranadina. Para nadie es un secreto que las áreas de gestión del talento humano día con día cobran relevancia en el desarrollo de las organizaciones. Sus aportes han estado orientados sobre todo en procesos de nivel operativo y táctico. Sin embargo, en la actualidad hay algunas empresas que se han preocupado porque este tipo de áreas generen aportes de nivel superior, de nivel estratégico. En estas áreas se ha identificado al ser humano como el principal determinante del éxito o fracaso empresarial. Por ello, es necesario conocer a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del concepto de gestión humana, de dónde vienen todos estos postulados vanguardistas asociados a la dirección de personas y cuáles son los objetivos de este campo de acción administrativo. Por otro lado, para que una organización funcione es indispensable que todos sus colaboradores identifiquen cuál es el horizonte estratégico hacia el cual se dirigen todos sus esfuerzos, por lo que es indispensable conocer cómo desde la gestión humana se apoya a la alta dirección en estos procesos de alineación organizacional. Finalmente, para que los resultados se den, es necesario contar con dirigentes excepcionales y extraordinarios, que dirijan hacia el alcance de objetivos organizacionales y a través de sus habilidades gerenciales conecten a los equipos de trabajo con el propósito superior de la unidad empresarial. Sin más en este módulo, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.